Hola, buenos días, bienvenidos a un nuevo vlog de Maricuy Canal, el primero del año 2023 Espero que hayáis tenido unas felices navidades, la verdad que nosotros lo hemos pasado genial En Nochevieja nos fuimos a Reus con la familia de mi pareja y la verdad que lo pasamos genial Y nada, hoy es viernes 13 y me ha dado ya por quitar las cositas de navidad Sí, viernes 13 de enero, he dejado una semanita más Porque claro, vivimos del viaje, luego empecé a trabajar y la verdad que no he tenido tiempo, estaba cansada además Y nada, ahora os voy a enseñar la cajita, la verdad que me ha cabido todo en la caja, menos mal Porque ya veréis todo lo que tengo Y nada, voy a bajarlo al trastero Y luego he ido al chino, he comprado unas cositas, una funda de lavadora que la tenía estropeada Unos mantelitos de la cocina y encima he visto unos rojos para el año que viene, para la navidad Que nunca los he encontrado y cuando los he visto en el chino digo, pues pues lo llevo para sacar Y luego unas copitas de cristal que también se nos rompieron celebrando la navidad en Nochebuena Y nada, he comprado esas copas Pues nada, os enseño las cajas que voy a bajar al trastero y las compritas del chino En este pedazo tuperware voy a bajar todo lo del chino Mirad, me han cabido todos los muñecos nuevos y todo, yo tenía miedo Pero la caja es bastante grande, eso sí está petadísimo, que no cierra más Y luego ahí tengo el arbolito, que luego le pongo una cinta de embalar para que cierre bien Y ya está Pues nada, voy a bajar esto al trastero Adiós navidad, hasta el año que viene Bueno, es del mismo año, pero al final, en diciembre Ah, y ahí se ve lo que puse en la puerta, ¿veis? Para que no entre el calor y el frío Que lo compramos en Leoro en Berlín, que os lo enseñé en el anterior vídeo Y la verdad que va genial Pues estas son las compritas que he hecho en el chino Mirad, he comprado esta funda de lavadora Que también sirve para secadora de carga frontal La verdad que así, como color piedra, gris, está muy bonita, la verdad No se verá, como digo yo, la suciedad Luego he comprado este par de copas Se nos rompió una, para el champán, el vino y todo eso Pero bueno, vienen dos, nada Pues tengo una de repuestos también, por si se vuelve a romper Y luego vi los mantelitos que he comprado He comprado estos dos para poner la mesa de la cocina Que la verdad están súper bonitos Porque los otros los teníamos un poco sucios Me cuestan un euro Y luego justo he visto rojos Que buscaba yo para estas navidades Y no lo encontraba por ningún sitio Y justo lo he visto Y digo, pues ostras, lo compro y ya lo guardo Y ya lo tengo para las navidades Bueno, pues nada, voy a colocar los mantelitos Y os enseño como queda Y la lavadora también, la funda de la lavadora Bueno, mirad como han quedado los mantelitos Mirad que chulos La verdad que están muy bonitos Por un euro Mirad Súper chulos, eh Parece así como japoneses, no sé Están muy chulos Y los rojos los he guardado Para la navidad que viene La verdad que por un euro estaba genial Comprar los manteles rojos también Pues nada, voy a poner la funda de la lavadora Y os la enseño también Bueno, chicas Mirad que chula ha quedado la funda de la lavadora La verdad que se ve de muy buena calidad Vamos para allá ¡Chachán! Mirad El color me encanta Así color, no sé, mármol Que no se ve la suciedad Me encanta La protege genial Y nada, lo abro para que lo veáis Tiene un corte precioso ¿Veis? Cuando pongo la lavadora Pues Tiene un corte que protege los lados también Así veis el corte Está súper bien hecho Y nada Muy contenta con mi funda Pues nada Cositas nuevas Para empezar el año en la casita Bueno, os enseño la comprita de Mercadona Aquí está la parte de la verdura Hemos comprado Cogollos Un paquete de tres Tomates de ramillete Que nos encantan Para los bocadillos Un poquito de manzanas Un poquito de bananas Un pimiento verde Naranjas Y un calabacín Esto lo hacemos a la plancha Y está súper rico De acompañamiento Pues ahora vamos a la otra compra Bueno, pues esta es la otra parte de la compra En total me he gastado 85 euros No he comprado nada de carne Porque la verdad está carísima Y voy a una carnicería Que me sale bastante mejor de precio Pero nada Para que veáis Lo que he comprado He comprado un paquete de bezoya Que es el agua que más nos gusta Es un poco cara Pero es que nos gusta mucho Hemos comprado Un paquete de arroz Tres delicias Esto de aquí Que es tempura de verduras Está buenísimo Tiene Brócoli, zanahoria Cebolla Bueno, buenísimo Nosotros lo hacemos al horno Y está súper bueno Se llama tempura de verduras Muy bueno Lo que he comprado Que me lo llevo yo al trabajo Pipa de calabaza Así peladas Unas potas al ajillo Que me gusta mucho Para el finde Un paquete de maíz Un paquete de atún claro Al natural Vinagre de manzana Que nos gusta mucho Pechuga de pavo Esta de noel Nos gusta mucho Piña Y melocotón en lata Luego lata de esta De pollo Muy buena Natural También Un paquetito De mejillones En escabeche Un paquete De atún En salsa Tomate Que la verdad Está súper bueno Para los bocadillos Un paquete De sardinas En aceite de oliva También buenísimo Filete de merluza Al huevo Está buenísimo Lo puedes hacer Tanto al horno Como al microondas Al microondas A mí me encanta Porque te sale Súper blandito Súper jugoso La masa de huevo La verdad Que está genial Muy sano Porque es huevo Y merluza Luego hemos comprado Un paquete De esto De macedonia De yogures La verdad Que están súper ricos Y baratos Han vuelto a poner Las patatas al horno Menos mal Hemos comprado Luego he comprado esto Que nunca lo he probado Pero como he visto Buenas reseñas En otras compañeras mías La sal rosa de Himalaya Pues digo Venga Vamos a probarla Luego Pan de avena Cóctel natural De frutos secos Al natural Tiene un poquito de todo Pan blanco Especial cup De quelos Muy ricos Pan rústico Para hamburguesa Nos gusta mucho La hamburguesa ya tenía Una lata de garbanzo Me gusta mucho Para hacerlo Tipo ensalada Luego sopa Que a mi chico Le gustan mucho Estas así De sobre Más que las caseras Y le he comprado Esta de sopa De pollos con fideos Y la sopa maravilla Luego zumos de estos Para llevarse El lugar al trabajo De zumos de naranja Con pulpa natural Le gusta mucho Un desodorante para él Esto lo compré En otra compra Pero lo quiero mostrar Que lo pusieron de novedad Un gel de baño Esfoliante Que huele igual Que las velas Y la verdad chicas Que me ha encantado El gel Muy bueno Lo único que no lo puedes usar Todos los días Porque es un gel esfoliante Pero bueno Una vez a la semana Si lo uso Y huele De muerte Me encanta Luego purecitos de estos Que en invierno Siempre tengo Estrés de verdura Siempre suelo tener Para cuando me apetece Alguna noche Esto es lo único Que comprar de carne Como os he dicho Que voy a la carnicería Porque están los precios Súper caros Por ejemplo El entrecop De 6 euros Ha pasado a 10 euros Que locura Y cuando yo voy A la carnicería Pues en entrecop Me cuesta 5 o 6 euros Te ahorras 4 euros Jolinas que tienes para 2 Luego Servilleta Un pack de 3 Esponjas con jabón Esto le gusta mucho A mi chico Porque le echa un poquito De jabón Y ya tiene jabón Y le encanta Oye Lo compramos una vez Para un viaje Le encantó tanto Que era lo uso siempre Luego Leche de almendra Le gusta muchísimo A mi chico Luego han puesto Esta novedad Este champú Mirad que buena pinta tiene Con frutos Con frutos Con frutas Perdón Es un champú Con frutas Y dice que es Protección y brillo Para todo tipo de cabellos Con estrato de frutas Naturales Con vitaminas Y antioxidantes Por 1,35 euros Un litro Me parece que está genial Ahora a ver Cómo deja el pelo Esa es otra Pero bueno Lo he visto Novedad Así el botecito bonito Y digo pues lo vamos a probar Luego huevo cocido Me encanta Siempre lo uso Para el desayuno Luego recambios De cuchillas Me hacía falta Me depiló yo Con las cuchillas Estas de Venus Gazpacho Oye Que me sigue dando Por el gazpacho A mí en invierno Diré esta mujer Pero me encanta El gazpacho este Y en invierno También lo compro Y luego esto Un gel VC Para el baño de lejía Que me encanta Y desinfecta un montón Bueno Pues estas han sido Las compritas Esto junto con las verduras Por 80 y pico euros Que os he comentado antes Espero que os hayan gustado Las compritas Bueno y antes de recoger Todo lo que tengo aquí liado Para el vídeo Nada Que cuando iba para Mercadona He visto a una vecina Y encima seguidora Que vive en la misma urbanización Y dice que ve mis vídeos Y que le encanta Y nada Me ha dicho que creo Que se llamaba Micaela Si no corrígeme Iba con su hijo Y me ha encantado conocerla Pues nada Micaela Gracias por ver mis vídeos Y encima ser vecina mía Pues nada Están las compritas Que he hecho en el Mercadona Que me ha visto que iba de camino Pues nada Un besito muy fuerte Y a ver si nos vemos Otra vez por el barrio Me ha encantado saludarte Un besito a ti Y a tu hijo Bueno Han tocado al portero Y era el cartero Y me ha traído La Disfrutaboz Que es la Disfrutaboz Del mes de diciembre Del 2022 Tenemos aquí Lo que traen ellos Siempre Que se llama Un año más Toca ir dejando Atrás un año Y nuevamente Que no ha sido Un año cualquiera La cajita está valorada En 130,26 O sea Más 6 euros De gasto de envío 136,26 Estos son los productos Que trae la cajita Del mes de diciembre Y nada Vamos para allá Recordaros Que con mi código Marikuki Todo en mayúscula La caja En vez de 20 euritos Os saldría 9,99 ¿Vale? Y las suscripciones Pueden ser mensuales Trimestrales Anuales Y no tiene permanencia Si tú te quieres suscribir Y el mes siguiente Te quieres desuscribir Pues ya está Y con mi código Marikuki Si es la primera vez Que compras Te saldría A 9,99 En lugar de 20 euros Pues nada Vamos con la cajita Lo primero que han traído Ha sido Dos Bittercats Marca Bittercats Me encantan Los Bittercats O sea que Feliz de la vida Porque me encantan Luego han traído Un chocolate A la taza Como es la cajita Disfrutamos del mes de diciembre Pues era evidente Que tenía que haber Un chocolate A la taza Navideño ¿No? Luego han traído Paquetitos de maní Que son en bolsitas Individuales La verdad que están muy ricos Pero esto se los voy a llevar A mi papi Que él es ciclista Profesional Y le va a ir súper bien Para el deporte Pues esto para él ¿Qué más traen? Luego traen Unas especias Para estofado La verdad que En otra cajita Trajeron unas especias Como para ensalada Y estaban buenísimas O sea que estas para carne También tienen que estar Súper ricas Luego han traído De quelos Tres snacks pequeñitos De chocolate relleno Que supongo que esto Te lo puedes comer así Como si fuera Una galletita O si lo quieres echar con leche Pues también tiene que estar rico Y traen tres Luego han traído Cerveza San Miguel Han traído Magna tostada 0% de alcohol Y luego han traído San Miguel Magna Esta de aquí Esta de aquí Pues esta también Se la voy a llevar a mi papi Junto con el maní Le va a encantar Luego una mermelada De melocotón Esto le gusta mucho A mi pareja Yo tengo que decir Que no soy mucho De las mermeladas No es una cosa Que me mate mucho La verdad Bueno hay una Que sí que me gusta mucho La de higos La de higos está buenísima Pero es la única Que me gusta La de más No me encanta Luego una salsa picante De esta de nachos Para fajitas O lo que sea Va muy bien Nunca la he probado La verdad Así picante No sé si me gustará Pero bueno Me la han traído Luego una panacota Que dice que Se hace con 300 mililitros de leche 300 mililitros de nata Se bate todo Se deja en boles De estos individuales Se deja reposar Dos horas en el frigorífico Después te trae Esta salsa roja La echas por encima Y ya está Ya tienes cuatro panacotas De doctor La verdad Que todos estos postres Están muy buenos Lo que pasa Que yo no los hago Se lo doy a mi suegra Que le encanta la repostería Y siempre se lo llevo Y ella oye Se lo hace Y feliz de la vida Es que no quiero comer Muchos dulces La verdad Que estoy en plan Sano para cuidarme Y para comer dulces No, no, no Luego han traído Un gel de manos Antiséptico Esto va genial Siempre para el bolsito Fenomenal Oye Y luego Lo que encarece La cajita esta Que ya veis Que no os miento Es una crema De contornos de ojos Que vale Si lo podéis ver aquí 109 No, 109 109,90 109,90 El contorno de ojos Tiene que hacer maravillas El contorno de ojos Dices La crema de ojos Esta tiene como objetivo Ofrecer resultados Para dejar la zona Debajo de los ojos Con un aspecto Muy suave Y revitalizado Dice que Renova la piel Y frena El adelgazamiento De la piel envejecida Y suaviza El aspecto De las arrugas Y las líneas finas Pues oye Me va a ver genial Porque yo tengo Ya esas líneas finas aquí Entonces me va a venir genial Y además Se me había acabado El contorno de ojos Tenía que comprar Pues oye Me va genial Y encima un contorno de ojos Que vale 109 euros Pues oye Que más podemos pedir ¿No? Mirad Que buena pinta tiene El contorno de ojos Como haga lo que promete Jolines Que pasada Ala Mirad Estoy ya por echarme yo Esto A ver A ver ya Si se me pone Se me pone aquí Se me pone aquí Un contorno de ojos Que no veas Penetra bien Olor no tiene mucho Pero bueno Oye Que me hacía mi ilusión Usar este contorno de ojos Por este dinero Y luego han traído Un calendario Del 2023 Mirad que mono Dice de los 10 años Que llevan Está muy bonito La verdad Cada mes Te trae una frase ¿Veis? Cada mes Te trae una frase En enero dice Brinda por ir Y con esas personas Que son hogar Y con las que puedes ser tú mismo En febrero Quierete Mímate Y disfrútate En marzo A veces lo malo No es vivir en las nubes Sino bajar Abril Un libro Siempre es un buen regalo Mayo Celebramos 10 años de sorpresas Viviendo una experiencia como tú Que has convertido Única Gracias En única Gracias Junio Cuídate No para lucir el mejor cuerpo Sino para estar sano Para sentirse bien Para verte bien Y gustarte a ti Todo el año Eso es un buen mensaje Porque a veces La gente se piensa que queremos adelgazar Por estar guapos y tal Y a veces es por salud Yo a veces lo hago por salud Porque ya Guapa guapa No es que me pueda ver mucho A ver Julio ¿Qué tal un plan a dele libre? En la naturaleza siempre es fácil Cargar pilas Julio Agosto Todos necesitamos reiniciar Desconectar Y reconectar de vez en cuando Lo ponen porque claro Agosto es el que más gente se va de vacaciones Septiembre Feliz comienzo de curso De nuevos propósitos De nuevos retos Y de nuevos aprendizajes La verdad que está bonito Todos los mensajes Octubre Hoy parece un buen mes para aprender Y probar algo nuevo ¿Te apuntas? A empezar el gimnasio A empezar muchas cosas ¿No? Luego Noviembre Hay días en los que no haces nada Es el mejor plan En verdad Sofá Ven una peli Y poco más Y diciembre Disfruta De todo De ti De todos Cada segundo No se va a volver a repetir Las navidades Pues son únicas y mágicas Y no se vuelven a repetir La verdad que está muy bonito El calendario Mirar Con fotos Con todo Está precioso Yo me lo voy a llevar al trabajo Bueno chicas y chicos Pues hasta aquí La disfrutamos del mes de diciembre de 2022 Espero que os haya gustado Ya sabéis Si lo queréis comprar Abajo en la cajita de información Os dejo el link A la cajita Disfruta vos Y mi código de descuento Si no lo has usado nunca Y es la primera vez que compras Y te saldría 9,99 Chicas Hoy es sábado Me levanta tempranito Y voy a estudiar un curso Del hospital Donde yo trabajo Son espaces Es de catástrofes externas Os lo traduzco Plan de respuesta Y atención hospitalaria Delante de las catástrofes externas Ya sabéis que Cuando trabajas en un hospital Pues siempre tienes que hacer cursos Para tener más puntos Ahora hay una buena noticia Han sacado oposiciones Para promocionar Ya sabéis que yo me saqué la plaza Fija de auxiliar administrativo Y ahora han sacado para promocionar Para la categoría de administrativo Entonces estoy haciendo cursos a tope Y ahora empezaré a estudiar Para la oposición A ver si hay suerte Hay poquitas plazas Solo hay 43 Pero bueno Vamos a intentarlo El no ya lo tengo Y nada Voy a hacer este curso Y cuanto más cursos Pues más puntos tendré Para la oposición Pues vamos para ahí Esta caja de langostinos Del pescanova Me encanta Bueno La compro en Mercadona Es un kilo Y cuesta 10 euros Creo no llega Y está súper bien Porque como están congeladas Pues oye ¿Quieres hacer un arrocito? Sacas unas cuantas gambas ¿Qué tienes invitado? Sacas unas cuantas gambas Las descongelas ¿Qué ahora me quiero pegar un homenaje? ¿Cómo me voy a pegar yo? Pues las descongelo Y voy a comer esto Mirad Todavía me quedaba la mitad de la caja Lo voy a descongelar Y oye Esto es lo que voy a comer hoy Que están buenísimas La verdad que siempre me gusta Tener esta cajita Porque oye Nunca va mal Tener langostinos cocidos Para invitados Para ti Para un arrocito Para una paella Vamos Y además están buenísimos Muy recomendado Esta cajita en Mercadona Bueno chicas Pues esta tarde de sábado Nos hemos ido de compritas Hemos entrado en Primar Y hemos entrado En esta tienda de aquí Ale Hop Y luego también en Primor Para comprar ese perfume Pues os muestro Lo que he comprado en Primar He comprado esta sudadera Con capucha Que me encanta De la Minnie Mouse Y la he comprado Pues eso Para cuando salgo a andar Con el legging Y tal Y las deportivas La verdad que está bonita La sudadera Y no muy cara de precio 13 euros Y luego No pensaba comprar Ningún jersey Pero he visto este Que estaba rebajado De 16 a 7 euros Y digo Ostras Pues por 7 euros El jersey está genial Y además Este color verde Así No tenía ninguno Me parece que está precioso Y luego En la tienda esta De Ale Hop De la vaquita Hemos comprado Este masajeador De cabeza Por 5 euros Que me encanta Esto es una maravilla Haces así En la cabeza Y es un relax Vamos Si no lo habéis probado Probadlo Porque está genial Te relaja un montón El cerebro Lo he comprado Esta máquina Para hacer espuma En el café O en la leche Yo sé que venden Uno en el En el Ikea Pero siempre está agotado Y cuando lo he visto aquí Digo Ostras Es caro 5 euros Lo venden ellos Pero digo Ostras Lo tengo que coger Porque es que nunca Lo encuentro en el Ikea Ya he puesto las pilas Y veis Lo bueno que tiene potencia Esto te tiene que hacer Una espumita más rica Me encanta Jejeje Y luego vendían pulseras Con piedras preciosas De estas Y me he comprado Esta verde Que dice que es De la suerte Y nada Pues me lo he comprado Eso Para ver si tengo suerte Y me saco Las oposiciones Estaba estudiando Jejeje Las de administrativo A ver si funciona La pulsera verde Además es bonita Mira ahora Con el jersey Me pegará Y luego en Primor Me he comprado Este perfume De gotas frescas Del instituto español Me ha costado 3,50 Y este perfume O bueno Agua de colonia Es una pasada O sea Es que huele genial O sea Genial Agua de baño Huele un montón Dura un montón Para mi es la mejor Agua De colonia Del mundo mundial Mejor que la de Nenuco Y todo Esta me encanta Gotas frescas De instituto español Agua de colonia Concentrada Es una pasada Siempre que me la pongo Dicen Que bien huele Es a bebé Que bien huele Es a bebé O sea es que me encanta No es agua de bebé Sino más agua de colonia Pero es que huele genial Y dura un montón Pues nada Estas han sido las compritas De Primor Alehop Y Primar Espero que os haya gustado Bueno Ahora me voy a probar Estas dos cositas Para que veáis Como quedan Bueno chicas Pues aquí vengo Con la sudadera encaramada La verdad que está chulísima Además es calentita Luego puedes meter Las manos En los bolsillos ¿Veis? Y oye Con el legging Y las deportivas Para andar por la playa O por la calle Está genial Luego su Su gorrito aquí Me parece súper bonita La sudadera Me acerco Para que la veáis mejor ¿Veis? Con la mini ahí Que chula Está súper bonita Y nada Estoy muy contenta Con esta compra De la sudadera Mirad chicas Aquí vengo Con el jersey de Primar La verdad que está Muy bonito Por 7 euros Puedes ponerlo Con un legging negro Con un vaquero negro Con uno normal Con un blanco La verdad que está genial Me gusta mucho El jersey verde Me acerco Para que lo veáis mejor Mirad que bonito es Y nada Oye Me gusta mucho Buenas compritas Aquí en Primar hoy La verdad que sí Bueno Vamos a ver Si este artilugio De hacer espuma Funciona Vamos a echar leche Un poquito Y vamos a hacer Espumita Vamos para allá La verdad que tiene Bastante potencia Va toda leche Y la verdad que está Haciendo una espuma Espectacular Pero veis Con un poquito de leche La espuma que hace Que pasada Mirad Que chulada No importa mucha leche Yo creo Mirad la espuma Que pasada Mirad la espuma Que ha hecho El aparatillo Que pasada Me voy a hacer unos cafés Y unos capuchinos Espectaculares Ahora con esto Que guay Me encanta Bueno chicas Así quedan las pulseras La primera Es la rosa Que me la compré En Granada Que es de cuarzo rosa Y es para el amor La verde La que habéis visto De Hale Hop Y es para La suerte Luego tengo La roja Que me la compré En un chino Que es contra la envidia Y luego tengo La pulsera de Toes De Carrusel Más la Xiaomi My Bank Han quedado mucho Las pulseras Me gustan mucho Esta combinación De rosa Verde Y rojo Estirando un poquito Los sillones positivos Del mar Que gozada Sin gente Podría hacer así Siempre Que gozada Me encanta Unas playas así Casi vacías Que bonito Que renas Tomando el aparato Dale Hop Que gustito Vientito Sol Del aparato Me duermo Voy a daros un poco De envidia Bueno chicas y chicos Pues aquí ya Termino el vídeo Pero antes de despedirme Me escribió Una seguidora Que se llama María Cinta Que había cumplido 60 años Y que le hacía Mucha ilusión Que Maricuqui La felicitara Pues desde aquí Muchas felicidades María Cinta Espero que hayas tenido Un feliz cumpleaños Y te lo hayas pasado genial Y que sigas viendo Todos los vídeos De Maricuqui Por muchos 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 años Que llegues hasta los 100 Por lo menos Un besito María Cinta Y nada Otra cosita Cuando estuve en Cataluña En casa de mi suegra Nos enseñó fotos Antiguas Y me encanta Me encanta ver fotos Antiguas Entonces yo tengo aquí Unas cuantas preparadas Para enseñarlo con todos vosotros A ver si os gustan ¿Vale? De Maricuqui Cuando era una niña Y de sus papis Y todo eso Pues nada Vamos a empezar Pues aquí tengo En la comunión Con mi hermano Mirad que guapos íbamos Yo lo recuerdo Ese día Precioso Parece que Me sentía tan feliz Como el día de mi boda Mi hermano también iba guapísimo Y nada Muy guapo los dos Aquí tenemos una foto De mi papi Cuando era joven Cuando tendría Treinta y pico Cuarenta La verdad que Está mejor ahora Se hizo la permanente Porque en esa época Se hacía la permanente Se llevaba el bigote Estaba más gordito Porque ahora hace ciclismo Y la verdad Que ha mejorado Mi padre Como un buen vino Ya tiene setenta Y está mejor Cuando tenía treinta Mirar esta foto Fue cuando fuimos a Mérida Porque mi madre Es de Mérida Bueno Era porque la pobre Ya no está aquí Y fuimos a ver El teatro romano La verdad que es precioso Mérida Si no lo conocéis Tenéis que ir Y aquí estaba también Con mi hermano Que mi hermano Se tiñó el pelo de rubio Pero con agua así Que nada Se echó Quería ser rubio Se echó agua así Que nada Y se quemó el pelo Qué risa Lo que nos pudimos reír Pasa que luego Ya se rapó el pelo Y ya está Pero fue una risa Y ahí estábamos Con mi mami Y yo Ahí tenía yo catorce años Mi hermano tenía doce Y nada Ahí en el teatro romano ¿Qué más? Bueno Aquí con mi mami En los años setenta Cuando yo nací Que yo nací en el setenta y seis Pues ahí era en el setenta y ocho Que tenía dos años Mirad la ropa de mi mami Ahí súper De los años setenta Mis abuelos Esta pues es la madre de mi padre Y el padre de mi padre Eran maravillosos mis abuelos Mi abuela siempre me decía Que bien olía Y mi abuela era un crack Era carpintero Nos contaba cada historia Bueno Era un crack este hombre Bueno Luego Mi mami y mi papi Aquí En la playa del Arenal Mirad yo de bebé Era verano Y mirad las playas No había nadie Igual que ahora en Mallorca ¿Verdad? Las playas están petadas Ahí daba gusto bañarse No había nadie ¡Qué maravilla! Los años setenta ¡Qué fuerte! Y mirad No os miento Ahora mi padre Mi padre también conmigo De verano Y es que no había nadie Vacío Vacío la playa en Mallorca En los años setenta Igualito Igualito que ahora ¿Qué más da? Disfrutarían un montón Los mallorquines En esa época Bañándose En verano Luego mirad Aquí yo de bebé Era súper gordita Mirad Con mi abuela La madre de mi padre ¡Qué gordita! Me daban de comer bien Ahora también he engordado Un montón en las navidades Tengo que adelgazar Ya he empezado a hacer deporte Hacer régimen Me voy a hacer tratamientos Y nada Ya los iré subiendo Por los blogs Si os gusta que os comparta Mi cuidado Para quedarme en forma Dejar un like En este vídeo Bueno ¿Qué más? Esta foto con mis papis Yo ahí tenía Catorce o quince años Y este coche Le tengo mucho cariño Porque era el coche de mi papi Que era un Ford Fiesta Que para mí Era un pata negra Duró ese coche Como veinte años Y con este Yo aprendí a conducir Y luego lo llevé Como dos o tres años La verdad Que tengo muy buenos recuerdos De ese Ford Fiesta Aquí mis papis de jóvenes Mirar Tampo la cara Porque sale una niña Mirar aquí Qué guapo los dos Yo creo que tendrían ahí Diecisiete Porque se conocieron Con dieciséis años Y ahí tendrían Pues eso Dieciséis Diecisiete años Mi madre era guapísima Con el pelo largo Rubio Un tipazo Mi padre también precioso Y antes La gente vestía Pues muy bien ahí Y eso era En la plaza de Merida Mirar aquí Cuando me saqué La carrera universitaria De gradado social Amaricuki Pues ahí tendría Veintiún años Mirar esta foto De esta foto Yo tengo muy buenos recuerdos Porque yo quería Vestirme de princesa Y mi mami la pobre Buscando por todos los sitios Haber donde encontraba Un traje de princesa Porque antes no existía El internet Tenías que ir por las tiendas Y hasta que lo encontró Y yo más feliz Y mi hermano ahí Para tocarme ahí Una serenata Qué guapo los dos Aquí en mi bautizo Mirar Mis papis también ahí Conmigo en brazos Y mis abuelos Mi abuela y mi abuelo Que eran los padres De mi padre Con mi mami Y ellos súper De los años 70 Vestidos Otra foto de mis papis Mirar Qué guapos de jóvenes Los dos Qué tipazo Mi padre todo cuadrado Lo que ahí si os fijáis Fumaba Lo que pasa que luego Le pegó como un chungo A los 30 años Por el tabaco Y le dijo al médico Si usted quiere llegar a viejo Tiene que dejar el tabaco Y mirar Le hizo caso Y ha llegado Ahora tiene 70 años Y mi mami también Súper delgada Súper guapo Los dos súper guapos De jóvenes Eso era En el río En el río de Mérida Mirar otra foto De mi mami De los años 60 Qué guapa La ropa Es que era total Mirar mi mami Es que mi mami Era guapísimo Mirar Una foto De la edad que tengo yo ahora Pues mirar Qué guapa Para mi madre Y aquí en el acueducto De Segovia También con mi madre Y mi hermano Mirar Qué guapos Los tres Y ya para despedirme Una foto De sevillanas Porque yo Hacía concursos A los 12 años 11 Hacía concursos Y era buenísima Bailando sevillanas Y este coche Era de mi papi Un talbo Creo que era Y le tenía mucho cariño A este coche Me voy por un montón De sitios Pues nada Estas son las fotos Que quería compartir De mi infancia Y de mi niñez Si os ha gustado Pues ya os iré mostrando Más fotitos Que la verdad Ver fotos antiguas Me encanta Pues nada Hasta aquí dejamos el vídeo Espero que os haya gustado Y como siempre digo Nunca nunca Dejemos de sonreír Y menos cuando empieza Un año nuevo Lleno de De positividad Y que nos vayan Todas las cosas bien A todos los que me veis Un besito fuerte Os quiero Feliz año 2023 ¡Muchas gracias! 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 Gracias por ver el video.